Mi gente bonita, espero que estén teniendo un día excelente. Y si no lo están teniendo, mijos, párenle. Párenle a la vida un momentico que todos necesitamos respirar. Aquí nadie es robot. Usted vaya, prepárese un tecito, tómese alguito y relájese. Porque ni modo, hay que continuar. No es como que uno puede decir, disculpe, me retiro del juego de la vida. Ya no quiero... No, pues no hay, no se puede. Así que, mijos, nos toca respirar y continuar. Porque aquí en este barco andamos todos. Oigan, esta construcción del Tren Maya sí es que ha dado mucho de qué hablar. Definitivamente. Y es que ha puesto a temblar a los Estados Unidos de América. Como que no les gusta mucho la idea de que se esté llevando a la construcción del Tren Maya. Y es que, especialmente por estos últimos tiempos, donde vemos a muchos estadounidenses irse a México a vacacionar, porque es más económico, e inclusive a vivir allí, mientras pasa toda esta crisis de la inflación y de las alzas de los precios en la gasolina, tanto como en la comida. Así que muchísimos estadounidenses dijeron, no, mijitos, nuestros dolaritos nos rinden más en México, nos vamos para allá. Y pues México dice, ah, ok, pues, ustedes quieren dejar la platica por aquí, quieren invertirla, háganle. Eso es bueno y es malo. Malo en la medida en que, claro, pues obviamente se va a ir cotizando más a nivel turístico y los precios pueden incrementarse un poco. Pero es muy bueno en la medida, pues, de que va a haber más trabajo, más difusión justamente del turismo en México. Y precisamente por esa razón es que están tratando de colocarle trabas a la construcción del Tren Maya. Por aquí, por allá, que si sí, que si no. De todas formas, eso va, eso va porque va. Y es que definitivamente hay mucho por conocer en la Ribera Maya. Ahí estaré yo contándoles cómo me va a ir en el futuro, porque obvio voy a ir. Así que este video tiene como título, así finaliza la construcción del Tren Maya durante el mes de julio del 2022. Así que veamos cómo va esta obra, a pesar de todas las trabas que ha tenido, cómo se nos da. Así que hagámosle y acompáñenme. Ya saben que siempre aquí, antes de empezar, se me olvidé, les dejo el link directo del canal al que reacciono, porque gracias a ellos es que podemos obtener esta información. Así que los invito a que vayan y vean todos sus videos, se suscriban y déjenme su like. Al igual que dejen su amor por acá, ustedes saben, con su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, a lo que vinimos vamos, nos fuimos. Tren Maya Tren Maya, reporte de avances, 4 de julio de 2022. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, avanza la construcción del viaducto por donde el Tren Maya cruzará el río Chacamax. En Escárcega, Campeche, iniciaron los trabajos de otro viaducto por donde también correrá el Tren Maya, permitiendo en la parte inferior la circulación de personas y vehículos con total seguridad. En el tramo 2, en el municipio de Geselchacán, Campeche, se recibieron dos tolvas para dispersar el balasto que dará estabilidad a la vía del tren. También sigue la construcción de pasos de fauna para cuidar los ecosistemas y continúa la soldadura de rieles. En el tramo 3, cerca de la localidad de Quimbilá, municipio de Izamal, en Yucatán, avanza la cimentación de las nuevas torres de alta tensión para las líneas eléctricas, que serán 10 metros más altas que las anteriores, a fin de brindar seguridad a los vehículos y evitar riesgos en el sitio. En el tramo 4, cerca de la localidad de Jolcá, municipio de Cantunil, también en Yucatán, avanzan los trabajos del terraplén y se construyen los muros laterales para dar apoyo y rigidez a un paso inferior vehicular que se construye en la zona. Ya son 114 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. ¡El Tren Maya avanza! 11 de julio de 2022 En el tramo 1, avanza la construcción de pasos superiores ferroviarios, los cuales garantizarán la conectividad de las comunidades para que mantengan sus actividades cotidianas. En Tenosique, Tabasco, continúan los trabajos en ambos lados del río Usumacinta, para la cimentación de las bases que darán soporte al paso del tren en el puente de Boca del Cerro, el cual tendrá una longitud de 220 metros. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, en el municipio de Geselchacán, Campeche, continúan los trabajos para comenzar la movilización y colocación de rieles. En esa zona también se cuenta ya con más de 85 mil durmientes, con los cuales avanza el armado de vía. Cada durmiente tiene un peso aproximado de 350 kilogramos. También sigue la construcción de un paso de fauna tipo puente, que servirá para que las especies endémicas crucen libremente y se conserve el ecosistema. En el tramo 3, en las inmediaciones de la localidad de Mulchechen, municipio de Canasín, en Yucatán, avanzan los trabajos de terraplén, mientras que en el poblado Tella, también en Canasín, se realizan excavaciones para el salvamento arqueológico. En el tramo 4, en el municipio de Humán, Yucatán, continúa la fabricación de durmientes en sus dos líneas de producción. Hasta el momento se generan 12 mil piezas cada semana. Ya son más de 114 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. 18 de julio de 2022, en el tramo 1, en Balancán, Tabasco, iniciaron los trabajos de tendido de la nueva vía del Tren Maya, partiendo de Villa El Triunfo con dirección hacia Palenque, Chiapas. Para estas labores se utiliza maquinaria especializada y personal con experiencia y conocimientos. En el tramo 1 se instalarán 228 kilómetros de vías modernas y seguras por las que se desplazará el tren. En el tramo 2 avanzan los trabajos para la estación Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Champotón, Campeche. Son acciones de cimentación, herrería y armado de estructuras, así como compactación de terraplén y preparativos para la introducción de fibra óptica y cableado eléctrico. En el tramo 3 continúan los trabajos de terracería para la construcción de un viaducto, el cual se levantará a la altura de las comisarías de San Antonio, Zacalá e Ishmatcuil, en el municipio de Mérida. En el tramo 4 avanza la construcción de diversos puentes vehiculares que conectarán con los municipios Citás, Valladolid, Pisté y Mérida, lo cual permitirá el cruce de trenes y vehículos con fluidez y seguridad. Ya van más de 114 mil empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. 25 de julio de 2022. En el tramo 1, en Balancán, Tabasco, se construyen cunetas a un costado del terraplén para encauzar el agua que caiga sobre la plataforma de vía hasta la obra de drenaje transversal más cercana. Con ello se evitarán encharcamientos o inundaciones para el libre paso del tren. En el tramo 1 también avanza la construcción de más de 50 pasos ganaderos y agrícolas, los cuales permitirán la conexión entre ejidos y garantizarán la realización de actividades primarias de la región. En el tramo 2 continúan los trabajos de cimentación y construcción de la base de montaje para la estación Etsna. Además, sigue el acopio de durmientes y balasto para el tendido de la vía. También se cuenta con el arribo de placas para la construcción del paso inferior vehicular que beneficiarán las comunidades campechanas de Jóol, Tismucuy, Etsna y Ruiz Cortines. En el tramo 3, cerca de San Bernardo, municipio de Copomá, en Yucatán, continúa la colocación de riel sobre los durmientes y la primera capa de balasto. En el tramo 4, en Puerto Progreso, Yucatán, inició la construcción del muelle Bicon, destinado al servicio del Tren Maya. En este muelle se recibirán de manera simultánea hasta 20.000 toneladas de balasto con el atraque de dos barcazas, lo cual agilizará el suministro de este material, indispensable para la vía. También continúa la construcción de un viaducto que contempla la edificación de tres pasos inferiores vehiculares que conectarán destinos como Mérida, Tisimín e Isamal. Ya son más de 114.000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Bueno, los que siempre han dicho que no quieren el Tren Maya, viven en una burbuja donde sus satisfactores económicos están resueltos. Los que estamos aquí en el corredor del Tren Maya, tenemos que trabajar todos los días, las 8 horas, 9 horas, que nos marca por un salario mínimo. ¿Cómo no vamos a querer el Tren Maya si nos va a resolver un problema que tenemos de hace muchísimo tiempo? Ellos, como son actores, dijo aquel xalala, son ignorantes, porque saben que tu viejito está asegurando su bolsa solo para hacer payasadas, pero nosotros como campesinos, no. Y por mi parte mucha gente se va a beneficiar. Y la gente que habla, pues, porque tiene boca. Pero desconocen de lo que realmente se pretende para nosotros y qué es lo que nosotros queremos. Sí, sí, las he visto en la tele, en la radio. Son villeros. Después, después que están echando aquello, después lo necesitan. Sí, ese es el problema de ellos, como, creo que como les pagan a ellos, pues, ellos tienen el dinero para el sustento del problema. Y en cambio nosotros, pues, no. Creo que nunca han tenido una experiencia de vivir en un lugar donde tienes que despertar y salir a alguien cercano de tu casa para ver de qué te vas a visitar. Ellos tienen su punto de vista. Quienes vivimos en estas zonas somos nosotros. Quienes hemos hecho los análisis somos nosotros. ¿Saben esas personas que dicen que van a destruir la selva y que se va a perjudicar? Solamente lo dicen porque no saben cómo vive una persona en una comunidad. Nomás quiero darles un mensaje a los que no están a favor. Si no están a favor, que tampoco estén fregando. Pues sí. A esa gente que está subvertido en las burbujas, el de las satisfacciones, que vengan aquí al estado de Chiapas. Que vengan un día, que vengan una semana a ver si aguantan meterse allá a la selva y van a ver cómo se vive. Que vengan aquí para que sientan, para que lo prueben, para que en su propia carne sientan el verdadero deseo de tener trabajo. Yo venía y me sentaba en la vía, nada más a ver y a recordar, a ver lo que es los rieles, los durmientes. Y a veces estaba otro compañero, ya nos juntábamos cuatro o cinco, a recordar que se fue el trabajo de ferrocarril para abajo. La vía se quedó sola, se salió hierba. Cuando yo supe las noticias por la mañanera y por otros medios de que iban a impulsar nuestro gobierno el paso del Tren Maya, me sentí contento. Yo sí, la verdad estoy feliz, feliz, feliz porque pues el Tren Maya va para arriba y va para arriba porque estamos muy felices. Bueno, la verdad, yo por mí estoy contento, estoy feliz porque nunca imaginé vivir aquí en mi pueblito, llegar a esta magnitud, pero un Tren Maya, digo, un tren. Yo nunca lo he visto, pero en caricaturas lo hemos visto. Desde el momento en que se empieza a trabajar el tren, hemos visto que ya las familias se han estado integrando más, ya no estamos perdiendo a los más jóvenes, se están quedando acá, gracias al Tren Maya y a los empleos que se les está proporcionando a nuestros muchachos. Podríamos salir, viajar en el tren con una seguridad, porque son paradas específicas, y eso es un beneficio, es una seguridad para el turismo mexicano y el turismo extranjero. Aquí el pueblito se va a beneficiar con eso también, y mucha gente también va a vender un poquito de comida, y para mí va a estar muy bonito. Nosotros sí queremos el proyecto del tren, porque sí nos va a beneficiar. Pues a mí la verdad me gustaría hacer un recorrido por toda la península donde va a pasar el Tren Maya. Por fin vamos a tener la oportunidad de salir de nuestro pueblito, porque en otras condiciones no lo podríamos hacer. Lo primero que ya tengo planeado es ir a recorrer todos los lugares turísticos que va a ir pasando el tren, todos, todos, todos. Vamos a subirnos al tren, voy a subir a mis nietos, voy a subir a mis hijos. Sí, todos. Muchas gracias. Me llena de mucha alegría y de mucha emoción ver las palabras de la gente que vive allí, porque eso nos brinda una realidad de lo que la gente siente, de lo que la gente piensa, porque no tenemos que escuchar las voces de los que están privilegiados, las de ellos no sirven, de las que viven ni siquiera en muchas ocasiones en los propios países donde son originarios, en este caso México, porque los artistas lastimosamente están muy alejados de la realidad. Ellos son famosos, ellos tienen comodidades económicas e inclusive ni siquiera tienen que haberse obligados en muchas ocasiones, como repito, a vivir en sus países, sino que tienen la posibilidad de viajar el mundo, de irse a vivir en unos resorts por los diferentes países que puedan visitar o simplemente comprarse en casas y mansiones en otro lado. Y pues desde su punto de vista ignorante de pseudoambientalistas, como les dice el presidente AMLO, pues hablan, hablan, bien sea por ignorancia o bien sea porque se les pagan por ser una figura pública y que generan supuestamente influencia hacia el pueblo, pues dicen cosas por decir, pero vean ustedes, a estas personas son las que tenemos que escuchar. Se nota que es gente que vive allí, se nota que son personas trabajadoras, personas del campo, personas de familia, personas de bien. ¿Qué necesidad tendrían de contratar supuestamente estos actores? Los que estaban aquí en el video, obviamente no son actores, por eso lo digo sarcásticamente, porque se ve que sí son personas que viven allí y que sí conocen de primera mano las necesidades de su realidad en el día a día, que saben que no pueden darse la oportunidad de viajar si no se brindan herramientas como este tren, lo decían ahí mismo, decía, si no fuera porque se va a continuar con este proyecto del tren, nunca tendríamos la oportunidad de salir de acá y de disfrutar de la belleza del país. No solo eso, sino el cómo se va a impulsar justamente todas estas zonas por donde pase el Tren Maya y así mismo la gente tenga la posibilidad de mostrar su cultura, sus artesanías, todo lo que se ha recuperado también de estas piezas arqueológicas súper importantes, la comida, todos los lugares, hoteles, o sea, toda la parte turística que está conectada al Tren Maya es fundamental. Y sí se pueden hacer obras en donde se respete la naturaleza, porque aquí justamente hacían la aclaración de cómo se iban a hacer estas modificaciones al tren para que no se dañaran las especies de fauna y flora endémicas, de cómo se podía seguir preservando justamente la naturaleza y la belleza. Estoy segura de que las personas que están liderando la construcción del Tren Maya en estos momentos no simplemente van a decir ¡Ah, no importa, pasen por ahí y destruyamos el hábitat de nuestros animales! No. O sea, si se pueden hacer las dos cosas, podemos vivir en armonía con la urbanización y del respetar los recursos naturales y se puede ver. El Tren Maya no va a afectar a los cenotes y va a permitir la conservación de especies endémicas importantes como el jaguar. Tuve la oportunidad de ver inclusive otro video en el que el presidente hacía esta aclaración también de cómo iban a colocar, entre comillas, por así decirlo, muros de contención en estos lugares súper adentrados de la selva para que no se vieran afectadas estas especies. Así que a mí me encanta todo lo que ayude a las personas a tener una mejor calidad de vida por medio del transporte y por medio de la oportunidad de trabajo tanto para los que están construyendo el Tren Maya como para los de su alrededor que se van a ver beneficiados de diferentes maneras. A mí me encanta, me llena de alegría, me llena de felicidad que todo esto esté pasando en México. Además de que yo también voy a ir. Llévenme, invítenme. No, no, pero sí, obvio que sí voy a ir. Entonces digo, me gusta, esto me gusta y como les repito, pues algunos no están muy de acuerdo, especialmente Estados Unidos. Yo siempre he dicho, yo vivo en este país y le agradezco al país por la oportunidad que me ha dado, me ha recibido, me ha dado trabajo, me ha permitido tener una mejor calidad de vida y no hablo de la gente a pie porque todos estamos en el mismo sistema y la gente a pie, todos tenemos dos, tres trabajos aquí en este país. Eso es normal. Estoy hablando a los de arriba, de los que gobiernan, de los que también viven en una burbuja y toman decisiones que afectan al resto. A esos son los que me refiero y digo, vean ustedes las vueltas que da la vida. Me encanta, me encanta. Vean ustedes las vueltas que da la vida. México en estos momentos está direccionándose de verdad a convertirse en una potencia mundial, a tener una estabilidad económica en muchísimos aspectos y eso ha sido en parte gracias al buen gobernante que en estos momentos tienen como presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador que está direccionando todas estas obras, que está rescatando el beneficio de la gente del pueblo y no de un grupo de unos cuantos, como siempre, políticos corruptos, como se había visto a través de la historia anteriormente. Así que el Tren Maya avanza. A mí me encanta. Cuéntenme si ustedes ya habían visto esta información de los avances del tren. Otra cosa, me encanta que la tecnología que poseemos hoy en día nos permita realmente ver cómo van las obras, qué está sucediendo en cada tramo, qué se está colocando y qué mejor que con mano de obra mexicana, porque los mexicanos son muy trabajadores. Así que yo digo, wow, mis respetos para ellos, siempre lo he dicho. Si existe una palabra con la cual yo pueda describir a los mexicanos, inicialmente e indiscutiblemente sería esa. Son muy trabajadores. Así que yo digo, por eso es que también se pueden llevar a cabo todas estas mega construcciones que hemos visto de muchísimas cosas que están sucediendo, como el rescate del parque ecológico en Texcoco, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, el nuevo aeropuerto de Tulum Felipe Carrillo, la refinería Olmeca de Dos Zambocas, el Tren Maya, el Istmo de Guantepec, Istmo de Guantepectec, Guantepectec, oh, no lo puedo decir. Antes sí lo puedo decir. Guante, Guantepec, ok. El Istmo, Guantepec, no lo voy a seguir intentando. Como el Istmo y como muchísimas otras obras que podemos ver que se están llevando a cabo. Así que mexicanos y mexicanas sigan avanzando hacia adelante porque estoy segura de que si México está bien, ellos también van a ayudar a que otros países sigan avanzando, como lo hemos podido ver, que siempre apoyan a Centroamérica e inclusive a Suramérica. Así que mi gente bonita, cuéntenme cuál es su opinión personal. Cuéntenme ustedes qué piensan de esta construcción y recuerden dejar su apoyo. Ustedes saben, dejen su like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito.